Eduardo Azael Oicanul, estudiante del Instituto Tecnológico de Echetumal, tiene 20 años y es originario de una comunidad llamada Reforma, del municipio de Bacalar, al sur de Quintana Roo. Eduardo Azael está a punto de cumplir su sueño, luego de ser seleccionado para participar en uno de los más importantes programas espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Para ser seleccionado, tuvo que crear un prototipo. Mi prototipo fue para solventar un problema aeroespacial, que en este caso fue la basura espacial. Y después, como tercer filtro, ya te hacen una entrevista, una entrevista en español y una parte en inglés. Algo sorprendente, porque sinceramente creí que no lograría. Sin embargo, cuando me llegue la noticia de que fui seleccionado y así, me encontré muy, muy emocionado. O sea, me sentí muy, muy feliz. En el Programa Internacional Aéreo Espacial de la NASA, en el Programa Internacional Air and Space Programme 2022, participan estudiantes de más de 17 países de América, Asia y Europa del nivel superior. Era un drone que podía dotar, bueno, dotaba de sensores y que podía distinguir entre basura reciclable y no reciclable, pero que a la vez pueda también ser controlado. Pueda trabajar por sí mismo y pueda ser controlado para futuras misiones. Además, esta basura o todos estos componentes ayudaría, ya que es un grave problema para todos los componentes, los satélites, las naves, que se encuentran y estén en buen estado. Ya que una simple estructura de un pedazo de metal o algo así, puede causar daños como agujeros. Para lograr cumplir su sueño, necesita del apoyo económico de las personas, pues necesita alrededor de 4 mil dólares, lo que significa 80 mil pesos en su totalidad para lograr cubrir todos sus gastos y estancia. Ahora vende unas playeras y abrió su página en internet, Eduardo Canul, donde se encuentra un número bancario para poder recibir el apoyo que necesita. En las imágenes, Eduardo Rivera, Jair Negrete, Noticieros Televisa.